amigos ahí si quieren convertir el un cable europeo de 240 le cortan al enchufe de europa y lo conectan así miren amarillo con blanco ya cuando conectan ustedes amarillo con blanco y lo y ya los demás cables los puede ir de cualquier color miren es la bacon 950 de nada más que traía esto de europa y se lo cambié al de américa pueden ocupar esto para conectar los cables es todo y y i y y y y Gracias.